La pandemia del nuevo coronavirus sigue acelerándose en el mundo. Así lo advirtió el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Pasaron tres meses antes de que se reportara el primer millón de casos, y el último millón de casos fue reportado en solo ocho días. Pero sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, social y en muchos países política. Sus efectos se sentirán durante décadas. Europa sigue siendo el continente más golpeado por la epidemia, pero busca dejarla atrás. Los países avanzan a grandes pasos para terminar el confinamiento, que ha paralizado las economías. Francia permitió a partir del lunes la reapertura de numerosos establecimientos de ocio, como los cines. Cuando estás en el cine y ves una película, estás dentro de la película, solo sales al final. Y por eso es crucial ir al cine. La experiencia no tiene absolutamente nada que ver con mirar una película en una pantalla de computadora. Sacas mucho más provecho de ella. El mundo del deporte también sigue reanudando sus actividades, tras un parón de varios meses. El domingo fue un día especial en la ciudad italiana de Bérgamo, una de las más enlutadas por la pandemia, que pudo volver a albergar un partido de la Atalanta. Falta el público en el estadio y también las emociones que solo los fanáticos pueden transmitir. Pero tiene sentido comenzar de nuevo el campeonato de esta manera, porque la salud debe estar en primer lugar. Las autoridades igual piden prudencia ante el temor de una segunda oleada de la enfermedad, como en China, donde después de dos meses sin nuevos casos, se han detectado más de 220 contagios en Pekín. En este sentido, el jefe de la OMS instó el lunes a los gobiernos a prepararse para futuras pandemias, que según dijo, pueden ocurrir en cualquier país en cualquier momento y matar a millones de personas porque no estamos preparados.